Hola que tal señores, como están, espero que estén bastante, bastante bien, yo soy Cheto, señores, bienvenidos señores a un nuevo video del canal Hoy les traigo un video bastante interesante porque vamos a hablar de ciertas cositas que me competen y que de hecho muchas personas me preguntan esto Entonces voy a hacer un video como para que la mayoría de las personas intenten ver este video y ya no tenga que estar contestando como que las mismas dudas a cada rato, ok Bueno, la primera duda que muchas personas me han dicho es Cheto, ¿no que habías dejado el control? ¿Por qué estás jugando con control ahora? Bueno, yo quiero que sepan que el único juego que yo juego con mouse y teclado es Apex Legends Todos los demás, Call of Duty y otros juegos que son de disparos los juego con control, por eso a lo mejor siento que no he perdido mucho lo que es el toque con el control, ¿no? Pero de eso quería hablarles el día de hoy En este momento les voy a poner dos clips rápidamente, un clip con control y otro clip con teclado El clip con teclado lo hice en rangos Predator contra unos Masters Predators, bueno que en la temporada pasada fueron Predatores Esta temporada solamente uno de ellos es Predator, pero bueno fue un clip que hice contra unos Predators, Masters Predators por así decirlo Y un clipcito que hice en públicas igual metiéndole mucho movimiento con el control Quiero que vean los dos para que podamos entrar en contexto rápidamente y puedan entender sobre los que les quiero hablar en este video, ok A ver, para la gente que está preguntando sobre la sensibilidad, la configuración, si les voy a dar una sensibilidad de una configuración que usé en esta partida de hecho Y van a ver al final los beams y las deleteadas que estoy metiendo Y literalmente este video lo saqué jugando el día número dos con control, o sea, vamos a decir que llevo un año sin jugar con control Y este clip, o esta partida la saqué el día dos jugando con control ya en Lobby's Masters, Lobby's Predator Unas lacereadas que metía literalmente pura línea de 200 Como esa persona que me hizo como ese video donde supuestamente uso cagada y no sé qué Aquí les demuestro que en verdad cuando agarrabas como que la onda con el control Yo agarraba la onda con el control, pegaba este tipo de laciadas, no siempre obviamente Pero después de eso abordamos un poquito ese tema Porque quiero como que entiendan cómo me siento yo en estas circunstancias, ¿no? Porque es un poquito complicado el decidir pues lo que les voy a plantear ahorita Entonces les dejo los dos clips para que vean cómo son las cosas, ¿ok? Casi rota la... Roto, rota, roto Roto, rota, roto ¿Cuánto? Rota, rota, rota No, no, no Roka, rota, rota ¿A quién lo mató? ¡D 1, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 7, 8, 12, 7, 8, 11, 12 Fuertes el de allá Ok, una vez que vieron Esos dos clips, vengo a comentarles Lo siguiente, si se dan cuenta En los dos clips, hago, mato a tres Personas, metiéndole un poco de movement Hago super glides con el control Hago super glides con el mouse Mi game con el control a corta distancia, pues es una bestialidad No es del mejor Porque obviamente, pues no No he jugado durante un año, pero digo que es una bestia Porque en lo personal, pues después de no jugar Un año y meter esas líneas todavía De hecho estoy jugando ranks con control Y de hecho juego ranks con control porque la mayoría de la gente En ranks es de control, entonces Obviamente la consistencia Que tienes con el control Porque la máquina te ayuda Es mucho más alta Que la consistencia que puedo llegar a tener con mouse Es la única razón por la que a veces me pongo el control En ranks, pero también juego ranks con mouse De hecho me siento mucho mejor en ranks Con mouse Quiero que acaben de ver esta partida Obviamente para que vean la configuración Que traigo, pero también quiero comentarles Como que lo siguiente Y de hecho no puse mi cara Porque pues en este video estoy grabando mi cara Pero no la voy a poner Porque quiero que se enfoquen mucho en el gameplay La verdad es que Mucha gente siempre ha preguntado Cheto, ¿por qué dejaste el control? Cheto, no sé qué Cheto, lo otro Bueno, yo quise probar el mouse Ahora que lo he probado Les voy a decir algo que siento con el mouse Y lo que siento con el control En el momento Creo que se puede ver en los dos clips En el momento que me aviento Me aviento el clip de mouse Y mato a los tres Que era el MJ y el Bulk Y otro No me acuerdo quiénes eran Pero son jugadores muy muy buenos Que streaman en Twitch De hecho De hecho El MJ a la Horizon Que le hago el Superlight Es una jugadora de control Cuando acabo ese clip Mi emoción O como siento el juego O sea Es como No sé Es como Güey Sí Let's go Lo hice Lo logré De hecho Ustedes pueden notar Como mi grito de emoción Que digo en ese momento O que expreso Mi sentir en ese momento Con un grito Pueden darse cuenta Cómo con el mouse Al momento de hacer eso Me super emociono Y cuando hago con el control Casi lo mismo Literalmente Ni me emocioné O sea Fue como Ah sí Lo deletie Qué padre Yo sé que para muchas personas A lo mejor el control Es muy complicado O no se les da O piensan que Que tiene que Tenemos algún tipo de trampa No sé Pero a mí en lo personal El control Porque llevo muchos años Jugando con control Y como les comento No es el único juego Que juego con control Hay más juegos Que juego con control En lo personal No siento nada Al momento de estar jugando Con el control O sea No siento absolutamente nada No me emociono Al bimear a alguien De hecho Ahorita van a ver al final Cómo literalmente digo Qué fácil es el control Porque después de dos años Tanto estas laciadas Esa es como Por eso me expreso así Porque digo Bro O sea Literalmente Para haber dejado de jugar Tanto tiempo Y pues seguir haciéndolo Es la verdad Es porque el control En lo personal A mí se me hace Mucho más fácil Obviamente La consistencia Que puedes llegar a tener Con un control Es mucho mayor Que con un mouse Porque pues con el control Te ayuda a la máquina O sea Está la ayuda de apuntado Hasta la imacist Obviamente siempre He pensado Y lo sigo manteniendo Que apuntar con un solo dedo A larga distancia Es muy complicado De hecho El control es lo más complicado Es pegar a larga distancia Y con el mouse no Pero la corta distancia Está muy rota O sea Está demasiado rota Para gente Que pues experimentamos O hemos experimentado El control durante un tiempo Está demasiado rota Por lo que llega un punto Donde a mí No me divierte Por ejemplo Meter láseres Con el control Sinceramente Me es Me da igual El que pueda meter Algún láser Con el control Me es completamente O sea Indiferente No le No tengo No me satisface En ninguno de los casos El hecho Pues obviamente De matar gente Con el control Entonces si aquí Me la puse Me lo puse Es porque pues He estado como mejorando Quiero mejorar Como el movement Del control Y así Pero a lo mejor Traerles un poco más De contenido Con control Porque Esa es la parte Donde yo quiero llegar Por ejemplo Dejé este último video Literalmente Los videos que subo Con mouse Tienen dos mil Tres mil reproducciones Porque yo sé Que mucha gente Son fanáticas Del control Literalmente Este video Del último video De la configuración Les apuesto Que llegar Como a veinte mil O más reproducciones En un mes En seis días Llegó casi a siete mil Reproducciones Vean esos beams Que meto con el control A esa distancia O sea Ve el push Literalmente Que hago Sin siquiera pensarlo Y cuando te das cuenta Que los matos Son jugadores Master Son jugadores Que son realmente Bueno Vean los beams Que meto Con el control A esa distancia O sea Y en lo personal No me No siento absolutamente Nada al estarlo así Entonces como Ah bueno Si los maté con el control Que padre O sea Está divertido O sea Es a lo que voy Si voy a regresar Al control full No lo sé Me gustaría la idea Sí Tal vez Tal vez no No lo sé señores Porque en lo personal Llegó un punto Donde estoy jugando Este videojuego Porque me gusta Porque me apasiona Porque me es divertido Y con el control No me es Pero para nada divertido Porque siento Que está demasiado fácil O sea Siento que No es porque yo Sea el mejor Sino siento que Cuando yo mato Alguien con el control El hecho de tener La ayuda de apuntado Eh Siento que es Muy fácil matarlos Por ejemplo Con ciertas armas Y cuando juego Con mouse Siento que Todo el esfuerzo O la kill completa Es mi esfuerzo ¿Saben? O sea No sé cómo Cómo explicarlo A lo mejor La gente que juega Con control Y mouse Me va a entender A lo mejor La gente que juega Con control No me va a entender Pero cuando juego Con el control Siento que Las kills que hago Son por la ayuda De apuntado Y no tanto Por mi esfuerzo Y lo quiero Quiero manejarlo Como una experiencia Personal Porque obviamente Puede ser Puede ser muy posible Que sí obviamente Para poder hacer eso Tengo que tener Como que cierta experiencia ¿No? No cualquiera puede venir A agarrar un control Y hacer eso Pero muchas veces pasa Y siempre lo he dicho Si pones En un juego A dos jugadores De la misma habilidad Eh Uno con control Uno con mouse Que disparen igual Que se muevan igual Que piensen igual Al final de cuentas El de control Lo va a ganar Por esta pequeña ayuda De apuntado que existe ¿No? Que mientras más se acorta La distancia del enemigo Más brutal es Y te hace fallar Menos disparos A mi me ha matado gente Cuando juego con el mouse Me mata gente Que es nivel 6 Nivel 10 Porque te despegas Lo suficiente Como para que el enemigo Si sea muy muy fuerte Y pues obviamente Ya no puedes esquivar Las balas A cierta distancia ¿No? Entonces Cuando yo mato gente Con control No me satisface De la misma forma Que cuando mato gente Con el mouse ¿Qué dirá? Dicen que si soy más bueno Con mouse o con control Yo considero que soy Mucho mejor Jugador con mouse Porque es como más Amplio mi aspecto Mi espectro Mi panorama Pienso en más cosas De hecho mi game Se ha aumentado muchísimo Por jugar con mouse Lo que me hace el control Es que soy muy Soy más consistente O sea meto mucho más daño Hago mucho más daño Con el control A cierta distancia ¿No? Porque el control Eso hace que a cierta distancia Puede hacer mucho mucho daño Entonces lo que les quería Compartir aparte De la sensibilidad De este video Donde están viendo Estas vimeadas Es que Si a veces me ven jugando Con mouse O a veces me ven jugando Con control No es que haya regresado Con uno o con el otro Estoy como en ese limbo De no saber con qué jugar Porque la consistencia Del control No la tengo Con el mouse Pero lo que me muevo Con el mouse No lo tengo en el control Y jamás me voy a poder mover Igual con el control Con el mouse Aunque digan Es que ya viste A ecstasy Bueno el movimiento de ecstasy Es muy bueno con el control Pero no van a comprar El movimiento de ecstasy Con el de fate O sea No puedes llegar Como a un top Con el control Entonces A lo que voy En todo este video A lo que voy Con todo este gameplay Que les traje Es principalmente Pues para que No me pregunten Si voy a jugar con control O voy a jugar con mouse Pues voy a estar jugando A ver Con qué me siento A gusto ese día Lo más probable Es que me siga jugando Mucho más tiempo Con mouse Que con control Porque Pues obviamente Como les comento El mouse me divierte Más de lo que El control Me divierte Entonces Esa es la parte Donde yo juego Esto más Por divertirme Yo no estoy Ni en un aspecto Competitivo Como para que Tenga que meter Todas las balas O como para que Tenga que mejorar Yo no quiero competir Yo no quiero competir En LGS A lo mucho Si llego a competir Es de chiles Para ver Que tal Pero no es como Para tomármelo en serio Y Lo otro era Que pues yo entiendo Que mucha gente De aquí del canal Es de control Y que obviamente Mientras más contenido De control suba Obviamente ustedes Vean ese 200 Y algo que le metí A ese Pathfinder O sea es una bestia El control Entonces mientras más contenido De control suba Yo sé que las reproducciones Van a aumentar Yo sé que la gente Va a regresar Yo sé que Porque De alguna forma Siento que puedo Conectar con la gente Y puedo explicar Ciertos aspectos Que muchas personas No logran expresar En sus videos Y más con la experiencia Que tengo jugando Diferentes videojuegos Con control Sé que mucha gente Quiere como ese tipo De ayuda O esas guías Para mejorar Con el control Pero Les digo No les prometo nada Lo intentaré hacer Intentaré traerlas Pero no les prometo nada Porque les digo El control no me divierte Ya que estoy jugando Una sensibilidad máxima O sea la sensibilidad máxima Del control Aquí es como para que Puedo yo moverme más Pero sinceramente No me siento igual De libre Que con el mouse Ustedes dirán Que apuntar con el mouse Con un solo brazo Es mucho más fácil Que apuntar con el control Que con un solo dedo Claro que sí Si estamos en una situación Igual donde el control Y el mouse Donde el control No tiene aim assist Apuntar con el control Con un solo dedo Es casi imposible Pero gracias al aim assist No es así Por eso el corto alcance Es muy fácil Entonces Lo único que quería comentarles A raíz de este gameplay Es eso Es eso de que Pues me siento más a gusto Con el mouse Que con el control Yo sé que mucha gente Me ha dicho Regresa a jugar con control Que no sé qué No sé si lo vaya a hacer Traiga contenido No lo sé Tampoco se los prometo Lo que sí les prometo Pues es que Pues voy a estar jugando esto Para divertirme Entonces quien me quiera apoyar Les agradezco Quien no me quiera apoyar Porque juego con mouse Y no con control Pues obviamente Juzguen ustedes Y dense cuenta Pues que De cierta forma Mi gameplay es mucho más fluido Con un mouse Que con un control Y tengo muy buen aim No es un aim malo Es un aim bueno Y el Tengo mucha más consistencia En el control Porque obviamente La ayuda de apuntado Interfiere mucho Pero Mi gameplay no es tan fluido Como yo quisiera Entonces Eso es lo que yo siento Que hace que Que tenga como esta incertidumbre No de qué hacer O qué no hacer Así que mientras tanto Pues obviamente Hay muchos streamers Que juegan con control Hay muchas personas Que se divierten Jugando este juego Con control Pues yo los invito A seguirlos Los invito a que La gente que quiera Apoyar el contenido Y que quiera apoyar A lo mejor Quiera aprenderlo Mucho o poco Que tengo que enseñarles Ya sea con cualquiera De los dos periféricos Porque pues de alguna forma He estudiado también Bastante el mouse Para poder mejorar Con él de una forma Pues más rápida Pues son bienvenidos Mientras tanto Pues les dejo La configuración Al final de este video Para que pues La disfruten Y obviamente puedan De cierta forma Pues mejorar No les Aconsejo copiar Mi configuración Pero es una sensibilidad Máxima Pero pues aún así Está divertida Y se la pueden pasar Bastante bien con ella Entonces pues nada Estoy en esta incertidumbre Señores Si regresar al control Y aumentar vistas O sinceramente Pues Seguir jugando con mouse Y divertirme Ya saben La verdad es que Yo voy más Un poco más Al lado de divertirme Pero pues si me gustaría Que ustedes opinaran Aquí abajo Sobre qué es lo que Ustedes quisieran ver Porque de cierta forma Pues yo quiero divertirme En el juego Yo siento que lo que Me mantenía muy frustrado Y lo que me hizo ganar Como una apariencia De una persona tóxica Era que el control De cierta forma No me divertía Como me divierte Ahora el mouse El mouse a mí Me hace tiltearme cero O sea no me enojo Si me enojo Pero no como antes O sea Porque el mouse Me divierte tanto Que se me olvida A veces cuando pierdo Se me olvida Cuando las cosas salen mal Pero el control De cierta forma Empieza a salir Las cosas mal Y empiezo a tiltearme Empiezo a enojarme Porque primero No me estoy divirtiendo De la misma forma Que con el mouse Y segundo Si las cosas salen mal Pues ya está Entonces lo único Que yo siento Que se puede hacer Con el control Es bimear 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 Y pegar líneas De 200 Por línea de 200 Y eso hace que de cierta forma Pues a mí Me dé flojera Esa es la palabra Me da flojera Jugar con el control Siento que no tengo Que esforzarme Y no es porque sea Extremadamente bueno Sino porque Conozco Cómo se comporta El control Que de alguna forma Puedo hacer Que se haga Un poco más fácil Utilizarlo Entonces Pues nada Me gustaría aquí Sus comentarios Para saber Qué opciones me dan O cómo hacerle Pues para seguir Trajiendo contenido Pues yo también Me quiero divertir Entonces no sé Si jugar control Para aumentar vistas O jugar mouse Para divertirme Entonces yo sí Quiero divertirme Nada más la verdad Quiero seguir jugando mouse Pero pues me gustaría Que ustedes opinan Aquí abajo Los amo a todos Un abrazo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!